Hold up, I am on my way, I'm in motion Let's go to the ocean Yeah, let's go outside Hola a todos y demás a mi canal Para los que no conocéis, me llamo Alva y en este canal de cutes principalmente DIYs Hoy finalmente os traigo un nuevo vídeo, tenía muchas ganas de subir un nuevo vídeo pero bueno, estoy en Milán, para los que no lo sabéis y me estoy adaptando a esta nueva vida Ahora que estoy adaptada y quiero empezar a subir vídeos cada semana o semana sin semana, ¿no? Y bueno, hoy os traigo un DIY a la Navidad, más 10 adornos creo El año pasado subí un vídeo parecido, pero lo subí a finales de diciembre y nadie lo oyó Así que este año lo subo más temprano para que todos lo podáis ver y si os gusta alguna idea la podéis hacer Y no me enrollo más, estaría hablando toda una hora hoy, así que empecemos con el vídeo Para empezar con el DIY necesitaremos 4 troncos 2 30 centímetros más largos que los otros dos A continuación juntaremos los dos primeros troncos, tal y como veis en el vídeo y marcaremos con un lápiz la diagonal que forman Giraremos los troncos y haremos lo mismo Ahora miraremos a qué distancia hemos hecho la marca superior de la diagonal y la marcaremos en una de las caras de la madera Después miraremos a qué distancia hemos hecho la marca inferior de la diagonal y la marcaremos en la otra cara de la madera Ahora cortaremos la madera por la marca que acabamos de hacer En un principio intenté cortar la madera con una sierra de marquetería Pero como las hojas cada 5 minutos se me rompían decidí utilizar una sierra más grande Si os pasa como a mí y el corte no os queda demasiado bien por no decir fatal podéis usar una lija para mejorarlo Finalmente para terminar con la madera haremos dos agujeros cada 20 centímetros Una vez tengamos las 4 maderas listas las empezaremos a unir Al principio intenté unirlas de forma vertical colocando cola para maderas y clavando clavos Pero como los clavos no se clavaban decidí colocar las maderas de forma horizontal en el suelo Os puedo asegurar que juntar las maderas de esta segunda forma es muchísimo más fácil Para terminar con el triángulo de madera cortaremos la base a la medida que desemos y una vez más lo juntaremos con cola y con clavos Una vez tengamos los dos triángulos de madera terminados uno unos 30 centímetros más pequeño que el otro colocaremos una base en el suelo le clavaremos encima el triángulo más grande y después el más pequeño Así es como queda estructura del árbol el resultado realmente me gusta muchísimo pero como mi comador ya es muy marrón decidí pintar el árbol blanco porque creí que de esta forma resaltaría más así es como видите el día de la época lakraut vuelve a un RITA y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo más próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Para hacer los angelitos empezaremos cortando y envolviendo con lana un trozo de cartón de 6 x 6 cm. Una vez hayamos hecho unas 25 vueltas, sacaremos el cartón de la lana. Pasaremos un trocito de lana por el agujero, la anudaremos, anudaremos otro trocito de lana por el alrededor, tal y como es el video, y cortaremos las puntas. Ahora, con dos trocitos de alambre haremos los brazos de la hada. Yo los he hecho de esta forma, pero vosotros los podéis hacer como queráis. A continuación, colocaremos los brazos dentro de la borla y les daremos unas vueltas con la lana que nos ha sobrado del nudo. Una vez tengamos la cabeza enhebrada, cogeremos unos 8 trocitos de lana, haremos un nudo en medio y tranzaremos cada parte. Pegaremos a la cabeza de la hada la trenza que acabamos de hacer. Le pegaremos un par de plumas que crearan el efecto de unas alas, más o menos, y con un trocito de alambre le haremos las piernas y las pegaremos en medio de la borla. Para hacer una idea, empezaremos sacando los tapones de diferentes botes de cristal. A continuación, agujeraremos la tapa con cualquier cosa que tengamos a mano. Por favor, no tengáis ideas de bombero y haced las cosas bien hechas, porque al principio no lo hice y como podéis ver, casi estropeó mi máquina. Una vez tengamos los agujeros hechos, les colocaremos una argolla, rellenaremos los botes con cualquier cosa que tengamos en casa, cerraremos los botes y ya lo tendremos hecho. Esta idea es muy, muy, muy simple, ya que consiste únicamente en cortar un trocito de fieltro con la forma que deseemos. En mi caso hice un corazón y después le coseremos perlitas de diferentes colores y tamaños. Ya veis que el procedimiento es súper fácil y el resultado es muy bonito. Yo he cosido perlas, pero cualquier tipo de valorio os sirve. Para la cuarta idea recortaremos un círculo de cartón. Le ataremos un trocito de hilo en medio, cogeremos muchos, muchos, muchos botones y los pegaremos por todo alrededor del círculo. Esta idea es muy fácil y a mí me ha ido muy bien para utilizar un montón de botones que tenía sueltos en casa. Este adorno también es muy fácil. En el canal tengo mil y una ideas donde utilizamos pompones para decorar cualquier cosa. No sé por qué, pero siempre suelo hacer los pompones en un mismo color. En esta ocasión decidí enrollar el cartón con diferentes colores para ver si quedaría bien o no. Y sinceramente el resultado me encanta, ya que creo que hay unos adornos súper elegantes y bonitos. Para hacer las estrellitas necesitaremos tres palos de alambre de unos 20 centímetros aproximadamente. Para empezar enrollaremos entre sí los tres trocitos de alambre. Una vez hecho, enhebraremos a valorios por cada uno de los seis extremos. Si os fijáis, en todos los adornos he utilizado la misma cámara de colores porque a diferencia del año pasado, este año quería hacer un árbol más minimalista, elegante, más blanquito. Pero bueno, aunque yo lo haya hecho así, cada cual debe hacerlo a su gusto. Finalmente tiraremos los extremos de alambre hacia adentro. Uno de estos lo dejaremos más largo que los otros, ya que lo utilizaremos para sujetar el adorno en el árbol. El antepenúltimo adorno consiste únicamente en decorar una bola con algún hilo bonito que tengamos en casa. Yo he utilizado todo el rato el mismo color porque es como más me gustaba. Pero si queréis, también podéis jugar con los colores, las texturas. Incluso podéis mezclar a valorios, botones o lo que se os pase por la cabeza. Esta idea es muy simple ya que consiste únicamente en colocar cualquier cosa dentro de bolas transparentes. Podemos colocar plumas, avalorios, lentejuelas, retales de tela, purpurina, botones. Esta es la idea más fácil de todas, pero realmente creo que es muy bonita y elegante. Algunas bolas, como veis, también he decidido decorarlas por fuera con purpurina y avalorios. ¡Gracias! La última idea en cuanto a adornos para el árbol consiste en decorar bolas viejas que tengamos de otros años en casa con purpurina. Podéis hacer formas, como por ejemplo un corazón, una estrella o unas líneas. O también podéis cubrirlas al 100% con purpurina. Y así me olvidaba, también he decidido decorar unas bolitas con pela. Si a alguien le interesa ver este DIY paso a paso, lentamente, más detalladamente, os dejo el enlace al vídeo del año pasado en la cajita de información. Las dos tiras de adorno skate son muy simples. La primera consiste en hacer punto de cadeneta y de vez en cuando enero a una piña. Para hacer un punto de cadeneta pasaremos el ganchillo por debajo del hilo, cogeremos el hilo, tiraremos de él, pasaremos el ganchillo por debajo del hilo, cogeremos el hilo, tiraremos de él y así sucesivamente. Para colocar la piña pasaremos el hilo dentro del tronquito y haremos un punto de cadeneta de la misma forma que lo hemos hecho antes. En el vídeo no queda demasiado claro paso a paso porque sin darme cuenta me iba del margen y no grababa. Pero bueno, os aseguro que si lo hacéis os será súper fácil porque es algo muy simple. Para la segunda tira he hecho exactamente lo mismo que en la anterior. La única diferencia es que esta vez, en vez de enhebrar piñas, he enhebrado copietas de nieve. Si os ha gustado el vídeo no olvides de darle like, suscribiros al canal, no veréis ningún vídeo más. También déjame en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, si os ha gustado, si no, por qué y cualquier duda que tengáis. Dentro de poco voy a grabar un día conmigo más DIY y transformar ropa porque iremos a una tienda vintage a comprar ropa y la transformaremos. Así que en aquel vídeo quiero responder cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, ahí responderé todo. Y bueno, ya lo he dicho, pero estoy muy feliz de estar de vuelta, de verdad. Tenía muchas ganas de volver a subir vídeos. Perdón si en el vídeo de hoy he hablado un poquito raro, no me entendéis mucho porque estoy muy feliz, muy emocionada y no sé muy bien qué decir. Pero bueno, eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Y con suerte, que creo que sí, nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.